En el corazón de la Rioja Ha salido un fenómeno del fútbol De maravilla por su juego Y el coraje de un triunfador A toda la afición del pueblo Nos tienen entusiasmados Por el arte que derrocha El deportivo de Pravejón Hay equipo en todo el mundo Que tenga esta visión Pues defienden los colores El deportivo Pravejón En la Rioja no hay tranvía Ya lo dijo Salomón Pero tienen un gran vino Y un equipo que es campeón En la Rioja no hay tranvía Ya lo dijo Salomón Pero tienen un gran vino Y un equipo que es campeón Alfa 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 Pravejón Alfa 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 Alfa